Los ejercicios inspirados en el ballet fitness son ideales para ganar masa muscular, ya que se trabajan con grandes cadenas musculares. Bienvenidos a VidaFit, soy Lady Orozco y estamos en nuestra quinta clase de estas divertidas clases de ballet fitness y vamos a trabajar algunos estiramientos post entreno. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Leja, excelente. Las hermanitas Salamanca, ellas son pioneras en ballet fitness en nuestro país, Colombia. ¿Qué vamos a hacer hoy hermanitas? Bueno, como ya toda esta semana venimos trabajando pies, piernas, abdomen, espalda, brazos, hasta las pestañas. Entonces vamos a terminar con unos estiramientos segundos. Vamos a empezar en segunda posición cerrada, vamos a empezar con los brazos, respiro brazo atrás, regreso, boto el aire, sostengo, mano hacia abajo, voy con el otro brazo, sostengo, mano hacia abajo, respiro en los dos brazos hacia arriba, manos atrás en el cuello, bajo cabeza, sostengo, miro hacia la derecha, miro hacia la izquierda, subo brazos, abro segunda posición, voy a un gran pie, empujo la izquierda, empujo la izquierda, empujo las dos, sostengo, respiro, no hay tensión en el estiramiento, deslizo pierna derecha, voy codos al piso y voy a hacer flex, point, flex, point, flex, point, flex, point, flex, point, cambio, voy a otra pierna, manos, sostengo con las manos, respiro, respiro, respiro codos y voy flex, point, flex, point, flex, point, flex, point, ahora me voy a sentar, voy a unir mis piernas, abrazo piernas, estiro mi espalda, deslizo mis piernas y voy pensando que el ombligo se pega a las piernas y sostengo abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y regreso vértebra por vértebra, subo brazos, quinta posición, me alargo y voy lejos, otra vez, ombligo a las piernas y ahí donde estoy voy a subir, cojo mi pie derecho, lo subo, tomo aire, boto el aire y acerco un poco más la pierna a mi cabeza, sostengo uno, dos, tres, cuatro, cruzo pierna, torsión, regreso, abro la rodilla, empujo mi rodilla, empujo mi rodilla, estiro a la diagonal y bajo, torso y voy lo mismo con la otra pierna, subo, respiro profundo, boto, subo, cruzo, torsión, bajo rodilla, empujo mi rodilla, suave, estiro a la diagonal, reconozco pierna de base, voy a un attitude, cojo mi talón o desde la pantorrilla y estiro pierna al lado, regreso, cambio pierna, recoge la izquierda, cojo talón y estiro pierna al lado, bajo lento, dejo mi pierna, recojo, me paro y terminamos con un saludo. Excelente, aplausos por este maravilloso especial de Ballet Fitness. Aleja, muchísimas gracias Andrea, me encanta tenerlas acá, ¿dónde puedo ir a inscribirme? Porque salgo de acá y me voy a inscribir ya para practicar mis clases de Ballet Fitness con ustedes, por supuesto, las más confiables y profesionales. Gracias, Leila. Pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook Upstage y en Instagram Upstage Dance Cali. Gracias. Gracias a todos, un beso enorme. Chao. 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 Chao.